Él es parte de esta gran familia de Buena Noche y qué bueno está con nosotros Javier Taveras aquí en lo que es Buena Noche. Miren, antes, antes de eso, quiero enviarle un saludo a todos nuestros seguidores y amigos allá en la ciudad de Nueva York. A mi cuñado José Colón, que está en sintonía con nosotros, y a mi hermana María, Eduard y Uderca, que está allá en sintonía con nosotros en Long Island. Javier Taveras, cuéntame. Saludos, saludos a ellos también de mi parte. Claro, claro. San Carlos Sánchez, yo estoy muy bien, muy bien. Sí, se nota, se nota esa alegría, esa chispa de Javier. Yo puedo estar mejor, pero realmente si me quejo, si me quejo, soy malo. Dios mío, Dios mío. Javier, hay un tema bastante importante que vamos a hablar con relación a esto de los seguros, pero antes, yo quiero saber, ¿qué ha pasado con esto de Malvete? ¿El Malvete tuvo un vencimiento o no? ¿Qué tal es el Malvete? El Malvete tuyo se venció el 31 de diciembre. Sí. Pero, sí, sí, todos los Malvetes duran un año. Ajá. Lo que pasa es que la pandemia trajo cierta variedad, cierta variación, y en este caso se permitió hasta el 31 de enero. Ok. Que eso fue ahora, esta semana. Malvete, entonces, ya se debía renovar hasta el 31 de enero, se debió haber renovado hasta el 31 de enero. ¿Qué sucede? Mucha gente no lo renovó, hubo más de un 70% que pudo renovarlo. Pero yo entiendo, a mi parecer personal mío, de mi propiedad, que el hecho de haber cometido, no sé, algunos errores, y la gente que lo renovó vía internet el último día, 16 de enero, era el último día para renovarlo por internet, 16, 15, 14, no le había llegado todavía el 31 de enero. Y, aparentemente, se envió un mensaje de que, cójanlo suave, porque he notado, he sentido y he preguntado, lo están cogiendo tranquilo. Cuando tú dices, cogiendo lo suave, cogiendo lo tranquilo, ¿tú quieres decir que la DGC no está atento a eso de los Malvetes en las calles? A mi parecer, personal mío, es lo que siento. Tú sacas el tuyo a tiempo. Tú sabes, el primer día, el 16 de octubre, yo decidí, desde años atrás, yo decidí, desde los dos primeros días, pedirlo por internet. Y a mí me llegó, fue un martes, recuerdo que lo pedí, y el martes siguiente me llegó. El tuyo es de 3,000 pesos. Estate tranquilo. El mío es de 1,500. Estate tranquilo, yo lo compré de 1,500, porque todavía estaba, no, pero el tuyo, tú sabes que no es de 1,500 el tuyo. Mira, entonces, los AMET, o los DGC, el día siguiente del vencimiento, estaban activos en la calle, pero oye, full, y detenían a cualquiera. Lo han cogido suave. A mi parecer, es por eso, pero bueno, si usted no lo tiene, debe ir a la DGI y pagar sus mil pesos más, en el caso de 1,500. O sea, que le costaba 1,500, ahora 2,500 pesos. Pero está suave, está bien. Le costaba 3,000. Usted pasó 3 meses, 4 meses. ¿4 meses casi? Sí, 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 déjame ver, sí, sí. ¿4 meses? 3 meses y pico. ¿Y no pudo juntar los 1,500 pesos? No quiso, no quiso, porque se bebió mucho. Pero bastante. Se bebió mucho. Entonces, hasta poco es, porque imagínense, que no estemos de acuerdo con el Marbete. Yo entiendo que debieron quizás dejarlo más barato, que la pandemia, que esto, yo entiendo, pero no hubo, y es un impuesto que hay que pagarlo, y bueno, mientras esté ahí estipulado, hay que hacerlo para evitar 5,000 pesos. Pero dieron 4 meses. ¿Alguno bárbaro quería, pidiendo más? Siempre, siempre, siempre. Todos los años es lo mismo, ya no podemos tener eso. Pídalo, mire, en octubre, ponga ahora en su celular, que yo lo hice una vez. ¡Una alcancía! No, no, y en su celular ponga, a principio de octubre, pagar Marbete, póngalo en el calendario del celular, pagar Marbete, póngalo como el 15 de octubre, y salga de eso de una vez, porque vas a tener que hacerlo. Evite filas en los bancos, porque si los damos para los últimos, una fila larguísima. ¿Tú sabes lo chévere qué? Problemas con la LGC. ¿Tú sabes lo chévere qué? Tú con el celular, coge, no tienes que tener nada a mano, los datos tuyos, los datos de la placa de tu carro, y la tarjeta de crédito, obviamente, o de débito. Y que después a mí me dijeron, ah, mira lo que te dejaron, mi Marbete, sin problema. Entonces vamos a hacerlo así, y no es que yo sea más organizado, ni nada, que quiero evitar la pela y los problemas. Es verdad, es verdad. Porque, este no es el tema, vos lo vamos a tratar en breve. Porque, ¿qué pasa con la persona que no saca el Marbete? Ese niño es loco, y viene a la calle, y tiene suerte de que la LGC no lo atrape, pero viene otro año para sacar el Marbete. ¿Qué pasa con esa persona? No, entonces, en ese caso va a tener que pagar la multa del anterior y el siguiente. Se le acumula el dinero. Pero si un LGC no lo agarra, porque si lo agarra, va a tener que pagar la multa, posiblemente le lleven el vehículo, y va a tener que pagar, entonces, la grúa. O sea, fácilmente, lo que te costaba 1,500 pesos, te puede llevar 4,500 pesos ahí, de una vez. ¡Wow! 4,000. Lo que te costaba 3,000, te puede llevar 7,000. Y no solamente lo económico, sino el trabajo que tú pasas. La pela que tú pasas. Es así. Pero por lo menos ahora lo han cogido un poquito suave, sé que en algún momento van a apretar la soga con eso. O sea, que si alguien no lo ha sacado, vaya a la DGI y salga de eso. El Marbete, hay que sacarlo. Y una petición, voy a hacer una petición. ¿Cuál es la petición del Marbete? Ven conmigo, ven conmigo, una petición. Por favor, quite los otros. Los otros 4 que usted tiene en su carro, en el carro, quítelos. Y ya, sí, por favor. Casey, yo creo que tiene como 6. No, Casey. No, Casey. Te volvió. Esa es parte del tema, Casey. Sí. Mira, el tema es la importancia de poder tener un seguro a tiempo. Estamos entrenando un año nuevo. Un año nuevo. Estar bien asegurado. ¿Por qué la importancia de esa importancia? Hay que estar bien asegurado. En sentido general, hemos hablado muchas veces sobre el tema de los seguros. Es importante, primero, no. Es obligatorio si usted anda en un vehículo de motor, desde una pasola, una motocicleta, de alto cilindraje, un carrito, un carro, una camioneta, un camión. Debe, por obligación, usted debe tener un seguro. Y tengo que repetirlo, como lo he dicho anteriormente. El famoso seguro de ley, que lo exige la ley porque le cubre cualquier daño que usted ocasione a terceros, ya sea material o físico. Y es obligatorio. No es para la AMED, como lo es el marbete. Sí. El marbete es un impuesto y ya. El seguro de ley no es un impuesto. Mira, qué buen ejemplo. El marbete es el impuesto y ya. No hay más nada. Pero el seguro es, para que si usted afecta a alguien, esa compañía de seguros, si es de verdad, porque hay compañía de mentira. De mentira. Sí, sí, hay compañía que son... Tramposa. Hay compañía que son... Que la superintendencia, Euclíde Gutiérrez Félix nunca hizo nada. Y Josefa Castillo va por ese mismo camino en la superintendencia de seguros. No, es que tienen que poner a alguien que sepa. Euclíde Gutiérrez Félix hizo... Y yo sé que el don ahorita... ¡Ah, bien! Y una entelequia la convirtió y Josefa Castillo va por la misma vía. Pero, lamentablemente, tengo que luchar por un sector al cual pertenezco. Entonces, ese seguro de ley no debe ser un segurito para salir de lo amén. No. Usted le presta el seguro a su esposa, el vehículo a su esposa, a su hijo, a su madre anda en ese vehículo. Usted se va con su familia. O sea, si usted choca a alguien, o que usted pueda decirle a esa persona, no, dile a esa persona que se esté tranquilo, que mi seguro le va a resolver. Eso es lo que usted tiene que meterse en la mente, que si su hijo, su hija anda en el vehículo, usted pueda decirle, no, tranquila, pásame al don. Señor, fulano, fulanita, no se preocupe. Mi seguro, que es un buen seguro, le va a resolver. Eso es lo primero que usted debe tener pendiente. Entonces, si usted tiene un vehículo, como tú, por ejemplo. ¿Pero y por qué a mí el ejemplo? ¿Por qué tú no dices a la voz? Porque te va bien. ¿A Casey? Porque te va bien a ti, porque tú eres el que está aquí, pero a los muchachos también. Tú tienes un vehículo que te costó un sacrificio, ¿verdad? Bastante. Mucho. Que te cuesta un par de cientos de miles de pesos, para no decir millones, pero va por ahí. No, bájale algo. Entonces, usted tiene que proteger su patrimonio. Es un patrimonio. Si usted tiene un vehículo de menos de 10 años de fabricación, póngale un seguro con daños propios en una compañía de verdad. Entonces, usted verifica, consulta con varias compañías en base a ese vehículo y lo puede pagar. Las compañías de seguro dan facilidades siempre de 3, 4, 5 meses. Páguelo a plazo, pero asegure su bien. Cualquier situación, un choque, un incendio, una inundación, un robo, y usted puede estar tranquilo. Pagar es inusible. Y entonces, si la persona nada más tiene el seguro de ley, dice, no, yo le voy a sacar un seguro de ley y ya. Con esto basta y sobra. Depende. Si a ti no te importa tu patrimonio, si ya, bueno, si es un vehículo de 10 años, de menos de 10 años de fabricación, si a ti no te importa tu patrimonio, tú saca el seguro de daños a terceros y ya. Pero vamos a ir creando conciencia. O sea, si tú tienes un vehículo que te ha costado y cuesta un cierto monto, protégelo, protégelo. A ti que te gusta estar andando, fuera de la ciudad, para el sur. Sí, sí, porque te conozco. Entonces, en carretera puede haber cualquier persona, o cuando está parado, se lo chocan. Bueno, ahora mismo una amiga, tengo un proceso con una amiga cliente, que dejó el vehículo parqueado y cuando lo encontró, las dos puertas laterales, las dos puertas derechas chocadas. Entonces, con su seguro full, ya ahí hay cierta tranquilidad. Y no es por promocionar el seguro full. No, usted lo puede hacer por la vía que sea y como sea. Porque hay varios seguros. Es para su protección. Hay varios tipos de seguros. En vehículos, sí. Para hacerlo a grosso modo, principalmente está el seguro de daños a terceros, que es el de ley, el obligatorio. Está el seguro de daños propios, que siempre va a tener el seguro de daños a terceros, la parte de ley. Son dos divisiones. La parte de ley y el seguro de tus daños, de tu vehículo. Y hay un seguro que me gusta muchísimo, que es el seguro sin deducible. Que ese es para protegerte hasta de un rayoncito y tú no tienes que pagar deducible. Pero eso es para vehículos ya de menos de cuatro años. Hay personas que se ponen hasta de boltero comprando jipeta cara. Y no tienen para pagar un seguro full. Tienen que sacar un seguro de ley. Y tú la ves así, andando la jipeta de Benba, con el bumper todo desbaratado, porque se lo chocaron y no tiene para repararlo, pero tampoco tenía el seguro. Porque tú debes, mira, el vehículo debe ser tu medio de transporte. Si tú eres rico, tú te compras el Ferrari, tú te compras el Mustang, tú te compras el que tú quieras. ¿Cuál tú tienes de todo eso? El Panamera, ¿cuál tú tienes? Un carrito. Tú te compras el Tesla, el Tesla, lo que tú quieras. Ahora, tú debes pensar primero, si tú no eres millonario, tú debes comprarte un vehículo como medio de transporte que sea el adecuado para tú trasladarte en base a ese... Tú tienes que pensar en mantenimiento, tienes que pensar en combustible y tienes que pensar en seguro obligatoriamente. Javier Taveras. Dale para adelante. Gracias por estar con nosotros hablando de seguros aquí en Buenas Noches. Buenas Noches. Buenas Noches.